El subterráneo es, sin duda, un símbolo de los tiempos que corren. Un laberinto donde en silencio nos cruzamos con nuestros semejantes, sin saber quiénes son y a dónde van. Cientos de andenes en los que aprovechamos para establecer un balance, rever una situación e intentar abordar, más que un tren, un cambio de vida. Es un extraño juego en el que nos sumergimos por infinitos túneles, sin darnos cuenta de que en cada transbordo estamos cambiando definitivamente nuestro destino. Con el subterráneo descubrí la más poderosa máquina de mirar, pero nunca llegué a imaginar lo que al poco tiempo me iba a ocurrir. ¡Gracias! ¡Gracias!